Hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues adivinen que hoy les traigo un súper licuado o súper batido está cargado de nutrientes y una gran fuente de energía sirve como sustituto del desayuno o de la cena para perder peso ok cuando me refiero a perder peso ya verán los ingredientes que estamos usando los dejo con algunas imágenes para que vean los beneficios de los ingredientes que estemos usando y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué quiere decir un carbohidrato saludable? Que en vez de convertirse en nuestro cuerpo, en vez de convertirse en grasa, pues lo que va a hacer es convertirse y ir directamente a los músculos porque es un carbohidrato saludable. Y es un carbohidrato de absorción lenta, ¿ok? Pues para mi receta doble le voy a poner una copa. Esto es un tercio de copas o le vamos a poner tres. Pues le vamos a poner dos vasos porque estoy haciendo mi receta doble. Pues vamos a mezclar. ¡Gracias! Bueno, pues aquí lo tienen. Este es el resultado de nuestro batido o licuado. Pues aquí está. Probemos a ver qué tal, ¿ok? ¡Guau! 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 Una vez sentirse lleno, pues sinceramente se lo recomiendo. Pues si este está buscando de perder algunas libritas, pues evite comer en la cena, ¿ok? Y a prepararse este licuado, pues es una muy buena opción como sustituto del desayuno o de la comida. Así que ya lo tienen. Aquí está. Si tienen alguna persona que esté tratando de perder esas libritas que hemos cogido a final de año, pues aquí lo tienen para empezar un año saludable. Bueno amigos, pues si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Así que los quiero amigos.